Muy buenas a todos, seguimos con Green Project Y básicamente me he ido hacia la zona de la derecha del todo para explorar un poquito Estamos a bocarinos de comida, también te lo digo Y ya me he bebido el agua y me queda lo que es la nutrición de 75 Así que vamos a aguantarla todo lo posible Bueno, pues me he venido a la derecha del todo y aparte de decirme el tío a mitad de camino ¡Arena! Y es como... Ah, vale, has encontrado arena, me parece perfecto ¿Tienes una pala? No, pues entonces ¿a qué jugamos? Me he encontrado esta zona de aquí que arriba tengo un edificio Por aquí abajo Ojo, a ver qué hay Vale, esta es la carretera que llega hasta el final He estado leyendo unos letreros que no había visto, sinceramente En el cual luego os enseñaré que básicamente te dan un par de consejos iniciales En plan de hierve el agua antes de beberla Come cosas cocinadas Y que hay un hombre, un ermitaño en el cual te dice que está muy loco Y que sobrevivía a base de hongos mutágenos o algo así Que no sabía ni cómo estaba vivo Ojo, ojo que esto va a ser muy importante porque aquí hay otro... Espera, espera ¡Espérate! Que esto es agua gratis De hecho me podía venir con los bidones y todo aquí a rellenarlo Pero bueno, bien, vale Básicamente lo que hay es esto y todo lo demás ¿Esto será como otra casa también para vivir o no? Aquí se ve... a ver Así que así se ve un manicomio Ojo, esto es un manicomio Pues vamos a echar un vistazo al manicomio, ¿no? Receta de bendición química Aprender Ya tenemos otra recetilla más Cosa que está muy guay O sea, que esto fue un manicomio Que me imagino que será otro sitio donde podamos vivir, ¿no? Aquí hay agua Sí, efectivamente Vale, 101 otra vez La puertecilla de 101 Yo no podía abrirla Y antorchas, que estas antorchas se ven desde fuera Vale, una cama para dormir Efectivamente Aquí es exactamente lo mismo que el otro lado Pero en plan cuevas, ¿vale? Es decir Que podemos tener sitio por todos lados Ojo Un esqueleto Algo importante Vale, un arma ¡Oh! Receta para cerdos babosos Aprender Receta para cerdos babosos Destazado Aprender Para huevo de cerdos babosos Aprender Aprender Viste De cerdos Aprender ¡Uh! Me ha apagado Vale La encendemos ¡Uh! Receta de huevo ¿Dónde? ¡Vámonos! ¿Dónde vamos sin receta, niño? ¡Increíble! Espera Que aprendemos más todavía Vale, luego echaremos un vistazo a ver a todo Ok Por aquí No, no Vale, hay una puerta Y para la derecha No hay nada Ok Y esta es una zona Por donde poner cultivos, huertos O yo que sé ¿Para izquierda? No Ah, aquí está todo cerrado Vale, pues ya estaría Ok Vale, pues vamos por aquí arriba A ver qué encontramos Porque la verdad es que En estos sitios estamos encontrando Cosas bastante interesantes A ver por aquí Mira la cocina Nada aquí El tronco que no lo llevamos ¿Por qué? Pues sinceramente no lo sé Pero de momento no lo llevamos Para tirarlo ya habrá tiempo Y esa zona de ahí ¿Cómo se llegará? Estoy intrigado Porque por aquí no Pero por aquí sí Por aquí, por aquí, por aquí Ah, pues no Esto es parés también Vale, pues no sé muy bien Cómo llegar a esa zona de ahí O es esto que se veía en negro Es esto que se veía en negro, ¿no? Pero aquí había una zona A ver, ¿se podrá llegar De alguna manera ahí? A ver, voy a echar otro vistazo rápido Que por cierto, esto no hemos visto Esto sí Y esto sí, ¿no? Vale Eh, por aquí no se puede Al parecer Por aquí al parecer tampoco Ahí había paredes Pero esta zona de aquí Es como una zona secreta En la cual se debe de poder acceder De algún modo Curioso cuanto menos Habrá un modo de acceder secretamente Esto es pared No me deja avanzar Bueno, pues a priori No podemos avanzar ahí Pero ahí hay cosas, ¿eh? Ahí hay cosas Y puede estar interesante Vale, vamos a seguir investigando Toda esta zona de aquí O sea, que tenemos el cementerio Tenemos Mira, ¿ves? Las antochas que se veían por fuera El cementerio Tenemos el manicomio Y luego esta carretera Seguía por abajo nuestra Se supone que hacia la derecha Del todo del final Que seguramente haya también Algo interesante por ahí Vale, estoy temiendo un poco El tema de comida Y de bebida Pero bueno Esperemos a ver que ¿Aquí hay algo? He hecho con algo invisible Fantástico Vale Y debajo del manicomio ¿Qué hay? Aparte de un montón De cosas para lootear Vale, esto era un parking Perfecto Con un montón de coches Con lo cual aquí vamos a encontrar Un montón de cosas Vale Esto tiene que ser La parte de los edificios Y demás El final de los edificios Que vimos la otra vez Lo que pasa es que No me quiero enrollar mucho Para investigarlo ahora Y ya terminar de ver Todo el resto del mapa Más que nada Por el tema de comida Y bebida Sobre todo bebida Porque la comida Tenemos para comer todavía Pero la bebida no Aunque tenía para hervir Bebida ahí He sido tonto Teníamos la cocina Teníamos un tronco Podíamos haber Hervido un poquito de agua Vale La carretera termina aquí abajo No hay nada más Se supone que hay un ermitaño Que está vivo Aún no sabemos dónde Así que Es cuestión de buscarle Y no sé si podemos Intercambiarle cosas Nos dará cosas O nos comerá vivos Eso nunca se sabe Son ermitaños Y comía Hongos mutágenos Que por cierto He visto la receta De los hongos mutágenos Y se pone esto Sin comible Aunque lo cocines Literalmente Vale Pues esta es la carretera Que va hacia la derecha Vamos a ir subiendo Y bajando así Haciendo un modo de S Ok Y quiero ver Qué hay al final Porque con esto Ya terminaríamos De ver más o menos Todo el mapa así En general Y ya solo quedaría Lootear y lootear Y lootear Un montón de cosas Que ya os digo Que básicamente Os lo enseñaría Si encuentro algo decente A ver A ver A ver Y luego pues ya sería Liarnos No And the finish Vale pues No he encontrado Luciérnagas No he encontrado Nada que nos dé luz Con lo cual Yo no sé si a lo mejor Hay que buscarlo de noche A luciérnagas Habrá que salir de noche Y buscarlas Pero claro Para eso necesitaré Poder ver Así que está un poco La cosa ten content Yo me imagino Que tanto los edificios Que nos quedan por mirar Tanto en todos los coches Parking y demás Que hemos visto Hace un momento Nos tendrán que dar Las cosas que nos faltan Y en alguna de las casas Que estaba todo A oscuras Pues me imagino Que nos darán El kit de la cuestión Para poder seguir Avanzando fácilmente He hecho un par de trampas más Una de cazar ratones Otra de De criar animales Las he puesto juntas He intentado Volver a meter comida Imposible de los imposibles Así que pues Solo nos queda Lutear Lutear Y lutear He roto estas piedras Con el pico Solo nos dan piedra Con lo cual Hay que irse a otro sitio Para que nos den minerales Y a partir de ahora Nos queda Luteo Luteo Y luteo Oh Comida Eso es comida Una rata muerta Que asco Ya Es comida Cuando no sabes Que comer Eso es comida Vale Solo tengo que entrar Por dentro Vale pues Al lado del parking Este Vamos a ver La primera casa De la izquierda Y así voy Llevando un pequeño control A ver si se ve Que hay un esqueleto Y tal No creo que haya Mucha luz A ver Otobús Grano de café Hay que tostarlo Para preparar un buen café Pero Estos son granos Se supone que nos deben De servir Bueno son granos No semillas No se hasta que punto Nos podrá servir Para cocinar Osea para cocinar Para sembrar Oh Un tomate Esto Eso si que ha sido Un tomate en la basura Y no está pocho Increible Eso si que ha sido Encontrar algo Ya podemos plantar tomates Que he visto que los tomates Nos dan bastante comida De bebida No se si me atrevería A decir que es una De las mejores plantas Que podríamos tener Para el juego La cuestión es que Tardará en Vale por abajo Así que vamos a entrar En la casa Vale pues el tomate Si que es importantísimo Es un gran hallazgo El que acabamos de hacer Vamos a ver Estos coches de aquí Vale hierro Nos viene muy bien Este es el cuerpo Y este es el coche ¿No? Si Ok Esto se puede mirar Nada por aquí Pues para dentro De la casa Abre la puerta Y todo oscuro Eso Pero se ve un poquito Una taza de café Mira me da más bebida Y me quita un poco El sueño Vale He abierto una puerta Mira que no me gusta Hacer No me gusta hacer Esto así Tal cual Pero claro A ver El tema es que No tengo ningún tipo Que he abierto otra He abierto y he cerrado Otra puerta Bueno Vamos a intentar Llegar a la zona De la izquierda Ahí que se ve No se si estoy abriendo Cerrando Vale he abierto puerta He cogido algo De luteo Ojo Vale estoy aquí ya Semilla de mape Muy importante Y esto que me lo llevo Y ya veremos A ver que hacemos con ello De aquí nada Esto que es Receta de concentrado De cafeína Vale Y ya estaría ¿No? ¿Esto es una puerta? No Esto es un armario Esto es un armario Ok Bolsa de tela Voy a comerme ya esto Nos llevamos la bolsa Nada por aquí Nada por allá Vale Esto es como una especie De cocina Por lo que veo Nada por aquí Es difícil moverse así Ya también os lo digo Estoy mirando A la fila de arriba Ahora estoy mirando A la fila de abajo Vale Por eso os decía Que no me gustaba mucho Hacer esto así Porque Claro Es como un poco Me Se supone que he abierto Cerro una puerta No tengo ni idea El caso es que me voy Y uno más de estos Perfecto Esto es perfecto Lo hacen así Mucho mejor Vale Bueno Pues nos hemos llevado Unos granitos de café Nos hemos llevado Un tomate El cual voy a hacer Semillas ahora mismo De la casa que está Justo a la izquierda Del parking Vale Para que vosotros Lo tengáis controlado Ok Pues me voy a volver a casa Voy a volver por donde he salido Para que lo veáis Oh Ya me ha abierto esta zona Y estos son plantas nuevas No tengo para quitarlas Vale 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 Tenemos cosas nuevas Ya me he abierto la zona de abajo Con lo cual va a ser más rápido Ir a lootear Esto es el escrito Que os Que os decía antes Básicamente aquí Pues bueno Hacerle pausa Y leerlo vosotros Vale Yo os lo dejo ahí un poquito Y le hacéis pausa Aquí tampoco te cuenta mucho más Vale Simplemente ten cuidado Y esas cosas Tal pas cual Y luego aquí La última parte Es la que te cuenta Más interesante Que lo que te hice Lo del ermitaño Los consejos de comida Y todo ese rollo ¿Vale? Así que Darle pausa Leerlo tranquilamente Y os servirá Pues bueno Para saber un poquito más del lore Vale Vamos a A mojar todo eso Vamos a regar Básicamente Esta aquí Esta aquí Y me lo guardas En el mismo sitio ¿No? Que grande eres Ahí está Vale Pues no me queda Mucha agua Como para regar todo ¿Eh? Sinceramente Con lo cual Significa que no me queda Agua para mí Así que O llueve Dentro de poco O efectivamente Tenemos bastantes problemas De hecho Es el último De agua Que me llevo Bien Bueno A ver Nos tocaría ir a por agua A zonas más lejanas Tengo un pozo ahí Precioso Que puedo rellenar de agua Sinceramente Y que nos va a tocar Ir a por él Y efectivamente Nos va a tocar Ir a por el pozo Vale Pues vamos a Pon agua Al pozo Que por suerte No está muy lejos Está aquí al ladito Ahí lo tenemos Así que de momento Pues vamos a tirar De este pozo A ver Sabemos donde hay Más agua lejana Pero Pero bueno Veremos a ver Veremos a ver Veremos a ver Oh Una rata en la trampa Perfecto Perfecto Ahora la cogemos O sea que cada dos días Tenemos Una rata en la trampa Cada dos días O cada día Me atrevería a decir Que ha sido Al día siguiente No Cada Sí porque la pusimos Creo que era día 7 Cuando la pusimos Y si el día 8 hay Otra O sea una rata Con lo cual Me parece estupendo Vale O sea que no hay Que ponerle comida Cosa interesante ¿Y este? ¿Hay que cargarlo? Sí Vale Pues voy a ir A por más agua Ok ok Vamos a llenar Otra vez Esta de agua Para la siguiente Zona de riego Pues bueno Si no llueve Mira 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 que bueno Que bueno Ahora voy a mirar Las trampas de arriba Porque en esas La verdad es que Ha crecido bastante rápido Ah y tengo que tirar Los árboles Que aún no lo he hecho Vale Bueno pues de momento Tiramos de los 5.000 De agua del pozo He puesto más cacharros Para el agua Con lo cual Si dentro de poco llueve Nos vendría bien No nos vamos a engañar ¿Vale? Porque tengo 1, 2 3, 4, 5, 6 Tengo ahora mismo Y me está dando la sensación De que no va a ser suficiente Fijaos lo que os digo De que con 6 No va a ser suficiente Y vamos a tener que hacer más Pero claro Eso también depende un poco Los clavos que encontremos Vale Bien Entonces Por partes Tengo un tomate ¿No? Tengo un tomate Y sé cómo utilizarlo Uff No me sepillo Un tomate por Dios Vale Vamos a vaciar un poquito De inventario ¿Cómo vaciar el inventario? El agua lo podemos dejar aquí Ahora mira A ver el tema de las semillas Y me deja ponerlas aquí también Vamos a poner aquí Esto Son 4 Vamos a cocinar la rata Que se supone que yo El cuchillo Necesito el cuchillo A ver, a ver, a ver Mira aquí no parece Que haya nada todavía El cuchillo aquí no El cuchillo aquí sí Ok Vale Vamos a ver Entonces Yo me vengo aquí Esto lo quito de aquí Esto lo quito de aquí Y esto lo quito de aquí Yo pongo esto Y pongo el cuchillo Y tengo la rata Vale La troceamos Tranquilamente Oye Tenemos muchas recetas nuevas Vamos a echar un vistazo ¿No? Vale Efectivamente Tenemos muchas Vale Cerdus Vale Todo esto es con cerdo ¿No? Cerdus Cerdus Ah mirad Ratus A ver Ratus gallinae Muerta Muertas o vivas Huelen igual Tiempo fabricación 10 segundos Ratus gallinae Es una mezcla de rata y gallina What Ratus gallinae Eh Ratus gallinae Más uno Más uno Y más cincuenta Pero what the fuck Bueno da igual Jamón crudo Que no tenemos nada La sal Necesitamos Sal Evidentemente Bien Bueno pues El pollo no tenemos Rata despedazada Podemos hacer Una Ok Y para cocinar La rata A ver Tengo la rata despedazada Y para cocinar La rata Como dijimos que era A ver Espera Voy a dejar aquí El cuchillo A ver Aquí Rata rostifada Que es la rata normal Y corriente Y No hay mucho más ¿No? Dientes de león cocido Granos de café Tostado Necesito cinco Solo tengo uno Para mirar Si se pueden plantar Y aquí más recetas Huevos de ratos De gallinae Madre mía Por favor O sea que no son gallinas normales Son No sé No sé No sé lo que son Bueno el caso es que Tenemos que hacer la rata Sin más Y ya está Que no sé si va a tener espacio Para dejar solo la rata Pero bueno Efectivamente Vale A ver Por ejemplo El tronco Ah ¿Puedes dejar el tronco? Ahí por favor Ahí Perfecto Vale Ya tengo un hueco más Me falta el último Porque no se necesita agua ¿No? Bueno ya está Ahora hago así Me la cocinas No tengo suficiente espacio Vale Tengo que coger maderita Y vamos a vaciar esto A ver en lo que pueda Que básicamente De aquí no puedo soltar nada Aquí deje el hierro ¿Verdad? Si me abre la misma Mal vamos Sí Aquí deje el hierro Se puede apelar Perfecto Vale Vamos a ver Recetas Tenemos muchas recetas Que aprendimos Curación total Vale Champiñones Y agua ¿Y qué da? No te pones lo que da O sea Terribillo entero Te despierta Aunque no Aunque no estés muerto Más 75 Y más agua Perfecto O sea Esto es para darte energía A tope Vale Guau Dios salve A Mendeleev Y esto que te da Más 99 de agua Más 99 Hola ¿Pero qué es esto? O sea Te pone a tope de agua A tope de comida Te quita todo Lo que tengas De radiación Y Madre mía Ya te digo Que es una bendición química Sí Ahora bebemos Tranquilo Vale Aquí ya están los huevos Ok Huevo de ratus Y esto Vale Café y la concentrada Ok Beber agua Vale Vale Pues Bébete Esto Y ahora Y ahora vamos viendo Vale A ver Deja esto Deja esto Deja esto Porque veo que esto es para cocinar Me voy a llevar una Por si acaso puedo sacar las semillas Deja esto ahí Y eso es Vale Ya tengo las semillas de tomates Importantísimas Uf Esto está sin regar Vale Vamos a regar esto Aunque sea de noche Ya Eso es Si vamos Estoy muriendo de sueño Ya A ver Rega bien Ahí Eso es Eso es Muy bien Perfecto Dale ahí Y dale ahí Todo regadito Todo regadito Vale vale Tengo 400 Debería ir a por más Vale pues antes de que se haga justo de noche del todo Vamos a dejar la regadera Aquí Regadera Aquí Vale pues solo me queda Cerra la puerta Solo me queda lootear un poquito lo que viene a ser El tema de las casas de abajo Y a ver si encontramos algo interesante Yo espero encontrar algo interesante Plantaré todos los tomates Plantaré todo un poco Y ya veremos porque no me va a dar la comida para tanto Pero bueno Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao